¡Jeje! ¡Señores! ¡En una iglesia católica está el padre sumamente incómodo! Ya que haciendo una revisión se ha dado cuenta que se están bebiendo el vino y se están cogiendo la ofrenda. Dios mío, no, 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 pero esto no es posible. ¿Cómo es justo? Se han robado la ofrenda, se están bebiendo el vino. Pero Dios santo, ¿quién será si aquí solamente somos tres personas, la monja, el monaguillo y yo? ¡Inmediatamente manda a buscar la monja! Y le dice, madre, quiero hablar algo muy directamente con usted. Sí, padre, estamos para servirle. ¿Qué os ha pasado? Cuénteme. Madre, usted ha cogido la ofrenda y usted se ha bebido el vino. Pero ¿cómo es justo que usted ni tan solo piense eso de mí? Yo sería incapaz de hacer tan gran atropello. Tranquila, hija. Ven pa, relájate. Recibe calma. Ve con Dios. Al rato, el padre manda a llamar al monaguillo. Monaguillo, lo he mandado a llamar porque hay una situación de mucha gravedad. Sí, señor padre, dígame qué es lo que está sucediendo. Bueno, hijo, quiero hacerte una pregunta y quiero que me responda con toda honestidad. ¿Tú te estás bebiendo el vino y tú te has cogido la ofrenda? Eh, padre, no lo escucho. No oigo nada, padre. No puedo escucharlo aquí afuera, ¿no? Hijo, repito, porque yo no hablo tan al paso. Si tú te has robado la ofrenda y te está cogiendo el vino. Padre, no, 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 no escucho. Realmente no estoy escuchando bien. El padre impotente sale afuera y dice, hijo, pero ¿cómo es que no me escucha? Yo no hablo tan al pasito. Yo estoy hablando bien fuerte. Oye, lo que vamos a hacer para que tú me des la razón, que se escucha todo. Yo voy a quedarme aquí afuera y tú entras para que veas que te escucho claro. Así mismo lo hacen, el padre se queda afuera y el monaguillo entra. Dice el padre, dime, ¿qué me vas a decir? Ok, padre, es verdad que usted está viviendo con la monja y que a cada rato le hace el amor. El padre rápidamente entra y se acerca al monaguillo y le dice, verdaderamente, hijo, no se escucha nada ahí afuera. Nada, nadita. Si este video te gustó y te reíste con él, suscríbete, dale a la campanita porque nosotros subimos video semanal. Así que ya lo sabes, compártelo y comenta. No sea egoísta, deja que tus amigos se rían, comparte este video.